Beber, we care. Beber CelluBlock es un mortero especialmente diseñado para bloques de hormigón celular, que se puede utilizar tanto para la elevación de la mampostería, como para realizar el puente de adherencia previo a la recepción del revoque manual. Está aditivado con cerecita, posee elevada adherencia, es de gran trabajabilidad y muy fácil aplicación. Para realizar un asentamiento correcto, recuerde siempre verificar la horizontalidad de la base y fijar guías verticales para obtener una pared a plomo. Para preparar la mezcla, coloque simplemente agua limpia y agregue paulatinamente Beber CelluBlock. Usted necesitará entre 5,5 litros y 6 litros de agua por bolsa. Mezcle hasta obtener una pasta cremosa. No agregue otros componentes y respete la cantidad de agua sugerida. Como mortero adhesivo, distribuir la mezcla sobre toda la cara horizontal y vertical del bloque y llanear con llana dentada. Asentar cada bloque con masa de goma. Continuar de ese modo completando las hiladas. Como puente de adherencia, realizar una capa con una llana dentada número 6 sobre toda la mampostería. Una vez que el material haya fraguado, puede comenzar a aplicar el revoque. Recuerde que puede utilizar los revoques Beber Mix E o Beber Mix E, según sea en interiores o exteriores, para ahorrar tiempo y asegurar una calidad constante. Ante dudas o consultas, contáctenos a través de ServiPlus. Beber, we care.